El arzobispo emérito de San Luis Potosí, Luis Morales Reyes, cumple este 2 de diciembre 58 años como sacerdote, luego de su ordenación en Roma, Italia. El obispo michoacano nació en Churumuco el 5 de julio de 1936 y el 20 de enero de 1999, Juan Pablo II lo nombró segundo arzobispo de San Luis Potosí, cargo que tomó posesión el 18 de marzo de ese mismo año y que encabezó hasta el 3 de marzo de 2012, cuando le es aceptada la renuncia al gobierno del arquidióces de San Luis Potosí, debido a que el derecho canónico establece que al cumplir los 75 años de edad, todos los obispos deben presentar al papa una carta de renuncia al ejercicio pastoral de su diócesis. Morales Reyes inició sus estudios en el Seminario Diosesano de Tacámbaro, continuó luego en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo el grado de licenciado en filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote el 2 de diciembre de 1962 en Roma y más tarde cursó estudios de sociología en Canadá. Fue nombrado por su santidad Paulo VI, obispo titular de Burca y auxiliar en la diócesis de Tacámbaro el 8 de marzo de 1976 y ordenado el 4 de mayo de 1976. Posteriormente, el 4 de agosto de 1979, tomó posesión como obispo titular de la diócesis de Tacámbaro. El 26 de febrero de 1985, su santidad Juan Pablo II lo nombró obispo cuadjuntor de Torreón y tomó posesión el 20 de abril de ese mismo año. El 27 de junio de 1990, asumió el cargo de obispo titular. Del 85 al 91, fue tesorero de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Años después, en el 96, ocupó el cargo de vicepresidente tras la muerte de Monseñor Manuel Pérez Gil González. Fue elegido para participar como miembro del sínodo de los obispos de América, realizado en Roma el 16 de noviembre al 12 de diciembre de 1997. Fue electo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el trienio 97-2000 y gran canciller de la Universidad Pontificia de México. Fue electo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el trienio 1997-2000 y gran canciller de la Universidad Pontificia de México. En noviembre del 2000, fue reelecto presidente de la Conferencia para otro trienio. Durante su obispado, restauró en su totalidad la Catedral Metropolitana y construyó el aula magna del Seminario Mayor. Además, durante los años 2007 y 2008, impulsó la construcción del nuevo Seminario Menor. Posteriormente promovió la restauración del Seminario Mayor y el 28 de enero del 2011 bendijo a la nueva barda perimetral, así como la fachada de su acceso principal. Ante la necesidad de un espacio para que pudieran vivir los sacerdotes ancianos o enfermos, impulsó con entrega la construcción de la Casa San Pablo, cuya primera piedra colocó el 24 de octubre de 2008 y, posteriormente para su bendición, invitó al representante del Papa en México, Monseñor Christopher Pierre, el 22 de junio del 2010. Finalmente promovió la creación de un medio de comunicación e información eclesial en la arquidiócesis como lo es el Seminario La Red. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.